¿Que por qué me gusta Alicante? Bueno, por muchos motivos. Uno de ellos, esto. Ya estáis viendo aquí. Cuando estás muy saturado de la rutina, del trabajo, de los problemas, te vienes aquí a sitios como este, rodeado del mar Mediterráneo. Allí en el fondo estáis viendo el castillo de Santa Bárbara, de Alicante, castillo de origen musulmán, que corona la ciudad de Alicante. Alicante está allí, rodeando el castillo y en la parte de atrás. Esto es una zona un poquito apartada, más de urbanizaciones, pero mirad, que espectáculo de sitio. Mirad la luz, esa luz especial que solo existe aquí. Ojalá pudieseis sentir el viento que estoy sintiendo yo ahora mismo. El sonido del mar. Alicante.